Perú ha ganado, goleado, pero no sé si gustado. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es La Opinión Que No Pediste, y en el video de hoy vamos a hablar de la goleada de Perú 4 a 1 ante República Dominicana, intentando sacar conclusiones, si es que acaso es posible, de un rival tan débil, tan entregado, en un partido que ha dejado más que buenas impresiones, eventos puntuales, datos para recordar, como el gol de Guerrero a sus 40 años, el primer gol de Quispe y los bloopers del arquero. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy, no olvides suscribirte y activar la campanita. Ey, antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Boquitas Perú, nuestro fiel auspiciador está de regreso y nos traen las mejores plantas carnívoras para dar un regalo diferente y original. Recuerda que estas plantas también pueden atrapar los mosquitos de tu casa, y hay oferta 2x1 este mes para que puedas sorprender a esa persona especial. Síguelos en sus redes sociales y pide su catálogo de productos. Cuenta con más de 10 variedades y hacen delivery a nivel nacional. Además, si dices que vas de parte de Fanodric, recibirás un detalle adicional. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. Se supone que los amistosos son para sacar conclusiones, de cara a una Copa América y también de cara a las eliminatorias. Pero jugar contra Nicaragua y República Dominicana como era de preverse, no te permite sacar conclusiones verdaderas. Es como pelear contra alguien que no tiene manos. Irónicamente el arquero de República Dominicana carecía de las mismas. Es un caso de superación tremendo, imagínate llegar a ser arquero sin tener manos. Pero fuimos testigos de ello en el Estadio Monumental. Yo sinceramente quise maquillar la situación, o mejor dicho, la decisión de Fossati, basándome en la confianza, ¿no? Quizás intentaba recuperar la confianza de sus jugadores a terribles poco exigentes, que se les pudiera ganar por un importante margen de goles. Pero no sé qué tanto puedes engañar a tus propios dirigidos si los haces jugar a terribles de tan poco perfil. Los futbolistas de la selección peruana saben cuál es el nivel de la competición sudamericana. Y por supuesto se dan cuenta que Nicaragua y República Dominicana están lejísimos, pero lejísimos de ser un termómetro o una exigencia real. Por suerte, tengo entendido que habrán dos amistosos más previo a la Copa América. Se habla de que podría ser Bolivia y también Venezuela. Al menos así lo mencionaron en la transmisión. Y sería un alivio, porque más allá de la goleada, yo no creo que Perú pueda permitirse confiar en un equipo que ha jugado, pero no ha sido exigido bajo ninguna circunstancia. La 3-5-2 que plantea Fossati es una alineación que puede ser muy buena para atacar, pero que defensivamente, si no está bien practicada, te puede dejar muy vulnerable. Ante rivales exigentes como la Chile de Gareca, la Argentina de Scaloni, o ahora la Canadá de Davis, Perú la podría pasar mal. Por ello, los amistosos tenían que servir para que Fossati consolide su línea de 3 y nos demuestre que Perú está apto para poder competir con ese nuevo sistema. Pero República Dominicana, por ejemplo, no le exigió en lo más mínimo a Perú. Es cierto, metió un gol. Y metió un gol de media distancia porque Perú se olvidó de marcar por completo en el medio campo. Y eso me lleva a pensar, ¿esa es la forma en la que se va a afrontar la Copa América? De verdad es para preocuparse. Pero hablando solo del partido y de la idea de Fossati, pues el no-no arrancó diciendo que él no buscaba un equipo titular, simplemente quería que todos los jugadores conozcan el sistema y sepan más o menos los roles que él espera cumplan dentro de la cancha. Lo cual es un punto válido, pero nuevamente yo necesito que me exijan, aunque sé un poco, para saber si tengo algo por corregir. Hoy Perú se va con una sonrisa en el rostro porque ha aplastado a un rival, perdonen la palabra, insignificante, que no tuvo mayor mérito en el campo sacando ese remate de media distancia. Y todo lo contrario, Perú, sus limitaciones terminaron siendo muy bien premiadas por un arquero que al primer remate que residió, porque fue el primer remate, o sea, háganse la idea que Perú en el primer tiempo pateó dos veces al arco y las dos veces fueron gol. La primera porque Sergio Peña va a patear un tiro libre, que encima lo patea mal, porque lo patea mal, intenta centrar y termina poniendo la pelota muy cerrada, pero para su buena suerte, o mejor dicho, para dejar en evidencia las carencias de República Dominicana, la pelota pasa entre el defensor y le rebota al arquero, termina metiéndose al arco en algo que me hizo pensar dónde está la cámara escondida, ¿no? ¿Esto es una broma? ¿O realmente estamos viendo un partido de nivel internacional? Encima Peña, como para ser más anecdótica de la situación, celebra haciendo el topollillo de Riquelme, como queriendo silenciar a sus críticos. Obviamente Peña se ha convertido en el último tiempo en un futbolista muy criticado por los hinchas, por los medios de comunicación, y es claro que al futbolista le molesta. Pero celebrar de esa manera contra República Dominicana después de tremendo error del arquero, no sé, me parece que se hubiera esperado el partido con Chile, ¿no? Ahí si metió un gol que nos calle la boca a todos, pero ¿qué se puede hacer? Alguna vez yo vi a Carlos Asco silenciando un estadio vacío, así que ya nada me sorprende. Y el gol de Peña también fue un alivio para Perú porque contrario a lo que podíamos esperar, no estaban superando ampliamente a República Dominicana. No había profundidad. Uno de los que me decepcionó bastante fue Brian Reina, que dentro del área no terminó siendo peligroso. Escurridizo, pero torpe para pasar la pelota y sobre todo para generarse una situación real de gol. En el Oreja Flores tampoco encontró complemento y quedó claro que Perú no puede ni debe jugar sin 9. Un experimento de Fossati para ver qué tal resulta, pero Perú se perdió por completo en ataque sin la padula. Y ese medio campo con Peña, Quispe y Castillo la verdad que muy flojito. Creo que de los tres solo Quispe tendría que quedarse siendo titular. Pero como si no fuera suficiente premio a lo que vimos con Peña, a poco de terminar la primera parte, Santa María gana un cabezazo, deja la pelota al borde del área para Castillo, que ni siquiera es que le pega bien, le pega como para cumplir porque la pelota le llevó en los pies. Ni siquiera él se imaginó que eso podía terminar en gol, pero el arquero de República Dominicana se encargó de meterle su propio arco. Increíble, nuevamente uno se preguntaba dónde estaba en la cámara escondida, esto tenía que ser una broma, pero no lo era, estaba sucediendo en el Estadio Monumental. Ya para el segundo tiempo me esperaba, no sé, que entre Prince Royce o Romeo Santos a intentar empatarle el partido a Perú porque lo cierto es que República Dominicana tenía poco y nada. O sea, uno revisa la lista de los jugadores convocados y se da cuenta de que rozan el nivel amateur. De por sí, la Liga de República Dominicana creo que se puede considerar de un nivel amateur. Dicho esto, no tengo más vueltas que darle al asunto. Para la segunda parte Perú salió muy fresco a jugar, encontró rápidamente una pared entre Flores y Quispe, qué conveniente que sea Flores, un referente universitario, el que le dé su primer pase gol para Piero Quispe que ante una marca muy poco exigente y con bastante espacio no podía fallar ese gol y anotó el tercero del partido y el primero en su carrera con la selección nacional. Lo cual no sorprendía, yo imaginaba que el partido podía terminar tranquilamente 4 o hasta 5 a 0. Pero lo que sí nos cayó la boca un rato fue la pésima marca de Perú en el medio producto de la confianza, ¿no? De sentirse sobrados ante un rival que no exigió en lo más mínimo a Galese y ahí fue cuando uno de los dominicanos quiso probar suerte como quien compra un boleto de lotería, sacó un riflazo y Galese no pudo atajar el único remate que le hicieron al arco hasta ese momento. Terminó descontando República Dominicana pero el partido se va a manejar de lo más tranquilo. Ingresó después la padula, ingresó Paolo Guerrero, estuvo muy errático con el balón. Lo veo a Guerrero y un poco me da me da bronca, me da pena que se note que tiene 40 años, ¿no? Ya es algo que yo no le voy a criticar a Guerrero porque es evidente que si sigue jugando es porque Perú no ha sido capaz de producir otro delantero, ¿no? Bolivia hace poco despidió a Marcelo Moreno Martins no porque quisiera sino porque Martins ya ha rendido quiso salir de la selección boliviana. en el caso en el caso de Guerrero con más edad aún él insiste en seguir en la selección y es obvio por qué insiste porque no ve a nadie mejor tampoco. Uno ve a Valera, ve a Ruidías, ve a este otro chico Zúcar que son en teoría las alternativas en la delantera de Perú y digo, bueno, que siga jugando Guerrero con 40 años y que vaya a su última Copa América a intentar ser el máximo goleador de esa competencia porque se nota, se nota que ya Guerrero incluso contra este tipo de rivales le cuesta, le cuesta demasiado, o sea, al Guerrero de 5 años atrás no podía complicarle la vida a un defensa República Dominicana o Nicaragua. Ahora ya se nota. Por suerte para él hay un penal que no me queda claro si es penal pero a estas alturas qué importa si era o no era. La cosa es que el árbitro cede un penal que va a ser la última jugada del partido. Yo pedí que lo pateara Sone por joder, obviamente, que tenía que hacer Sone ahí pero lo pateó Paolo Guerrero. Lo pateó bien, la padula en un gesto que habla muy bien de él desde que ingresaron al campo estuvo buscando a Guerrero para que pueda meter su gol para que recuerde lo que es anotar dado que Guerrero no marcaba desde hace 5 años con la camiseta de Perú. El último gol de Guerrero fue contra Brasil en la final de Copa América y desde entonces Paolo no ha vuelto a anotar. Tuvieron que pasar 5 largos años con lesiones en el medio cuando pensábamos que se retiraba para que Guerrero vuelva a meter un gol con Perú así sea contra República Dominicana pero bueno se ha convertido en el jugador más veterano en anotar un gol a los 40 años de edad. Va a ir a la Copa América Fossati todavía lo considera hace nada ha sido campeón de Copa Sudamericana también de la Liga de Ecuador y entiendo que la idea de Fossati es que pueda coincidir al menos 30 minutos dentro de la cancha con Gianluca La Padula que va a ser el titular indiscutible volverá a jugar con la 14 porque entiende que la 9 mientras siga la actividad le pertenece a Paolo Guerrero y no hay más que decir al respecto de todas formas el entusiasmo de la gente no estuvo tanto en el gol de Guerrero como sí en el ingreso de Oliver Sone y es que la verdad si algo me molestó de este partido fue que Oliver Sone no jugara más tiempo porque era quizás lo único que podía generarte una expectativa o al menos prestar más atención al partido Oliver Sone se ha convertido en una celebridad eso no se puede negar y lo irónico de esto es que la gente gritó más el ingreso de Sone que el gol de Peña y justamente el cambio de Sone va a ser por Sergio Peña que hace poco en una entrevista manifestó un poco su fastidio no con Sone sino con la gente que lo ovacionaba o lo quería demasiado sin siquiera haberlo visto jugar un poco de pica le debe haber dado que la gente ha enloquecido con su ingreso más de lo que gritaron con el gol de Perú pero en fin son parte de las cosas anecdóticas que deja este partido porque al fin y al cabo es eso un partido más para la anécdota para acumular detalles como el gol de Guerrero el primer gol de Quispe Sergio Peña que también se reencuentra con el gol porque creo que la última vez que había anotado fue contra Bolivia en la eliminatoria pasada y no más que eso conclusiones no se pueden sacar es un rival de muy bajo perfil no puedo decir que el medio campo tuvo un funcionamiento óptimo porque nada que ver los carrileros creo yo en muy bajo nivel advíncula ante un rival como República Dominicana creo que no destacó de la misma forma que sí lo hizo Polo ante Nicaragua quizás porque Polo también estuvo mejor acompañado hay que considerar que Fosati cambió prácticamente a todo el equipo por el carril izquierdo siento que López tampoco se ha recuperado para nada y se siente que es suplente y calienta a Banca en Holanda porque no es capaz de desbordar no es capaz de tener un factor sorpresa y la línea defensiva no tengo nada que decir o sea qué puedo yo evaluar del rendimiento de Santa María Corzo y Abraham si los dominicanos ni siquiera pisaron el área no quiero ser mala leche para nada yo quiero que Perú gane siempre pero hay que hacer la crítica cuando corresponde y no cuando ocurren los malos resultados porque ahí cualquiera puede ser general después de la batalla hoy no siento que Perú tenga conclusiones para sacar de ambos amistosos hemos jugado ante Nicaragua hemos jugado ante República Dominicana hicimos 6 goles en 2 partidos qué maravilla pero no he visto falencias de Perú y no significa que Perú no tenga falencias significa que el rival no te ha permitido hacer una autocrítica de lo que estás haciendo mal y haciendo contraste con Chile no porque esté Gareca sino porque es nuestro rival directo en ambas competiciones Chile ha jugado ante Albania y ha jugado ante Francia le ganó por goleada Albania y perdió contra Francia 3 a 2 empezaron ganando los chilenos y a pesar de haber perdido con Francia yo no siento que Chile se vaya desmotivado o cabizbafo de estos últimos dos amistosos todo lo contrario siento que Chile tiene muchas conclusiones para sacar y mucho por analizar de el triunfo por goleada ante Albania pero más de la derrota ante Francia esa derrota ante un rival tan exigente le ha permitido a Chile no solo mostrar una notable mejoría con Gareca a comparación de Berisso pues le anotaron dos goles a una de las mejores selecciones del mundo pero han podido ver desnudados sus errores han podido ver que son capaces de generarle peligro a rivales de altísimo nivel y yo creo que eso puede pesar demasiado en un duelo directo de Copa América que además es el debut por ello es indispensable indispensable que Perú pueda cerrar dos amistosos más antes del comienzo de la Copa América Bolivia y Venezuela son rivales de mucho mejor nivel que lo que hemos enfrentado ahora y ahí si Fosati tendrá que definir su once titular y tendrá que ver cuáles son los puntos a corregir de esta selección porque de momento no hay aciertos no hay errores porque no hemos sido puestos a prueba y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y ahora dime tú ¿estás de acuerdo con jugar ante Bolivia y Venezuela o preferirías otros rivales quizás también de la Comebol? házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo no olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar ya sé mucho más que decir me despido y siempre arriba Perú